Hola, buen día, estamos acá protestando, nos estamos haciendo oír porque a partir del 1 de abril nos quieren cerrar el horario de la escuela, nos quieren dejar hasta las 3 de la tarde y nosotros estamos hasta las 6 con los niños en la escuela. La verdad que es una lástima porque de a poquito están cerrando la escuela, ya cerraron el cachifunque, la guardería, el CEO, o sea, y nosotros tenemos que trabajar y tenemos cosas que hacer, o sea, es una lástima que realmente en la educación la van a cerrar así. Lo importante es que no bajemos los brazos y que sigamos en esto para que los niños puedan seguir en su horario habitual. Está muy bueno porque tiene los talleritos y es una lástima que de a poquito lo quieran cerrar. Nosotros la idea es que sigamos así porque la verdad que los niños están muy contenidos con el gabinete y todo, y a pesar de eso se van a quedar un montón de profesores, celadores, sin trabajo, y es una lástima. La situación económica que estamos viviendo que realmente nos hagan esto porque cuando más necesitamos la educación, el gobierno para que lo apoye, como estamos en la situación económica, nos quieren cerrar la educación, que es importante para nuestros hijos. Así que bueno, le voy a pedir el apoyo de todos para que nos den un alientecito y estén con nosotros. Muchas gracias. Yo trabajo de las 8 a las 5 de la tarde, de 8 a 6 de la tarde, estoy saliendo y bueno, ahí paso, dejo mi niña en la escuela, en el colegio, de ahí me voy a trabajar, vuelvo y hago la misma rutina, paso y las retiro ahí y me voy a la casa. Ahora con el tema este del recorte de horario me perjudica mucho porque la verdad que no sé cómo voy a hacer para trabajar, porque yo salgo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, estoy saliendo a trabajar. Y la verdad que no sé, tengo que ver yo cómo hago porque la verdad que no tengo que irme a las retires, mi hija, la más grande, que me las podría retirar, tampoco puede porque ella trabaja también en el comercio, y no tenemos horario para, o sea, ese horario la verdad que nos perjudica muchísimo. Y no hay tanto horario, sino que también el tema del cierre, porque así empezaron con el jardín, Cachipuno y hasta el último lo cerraron. Es lo mismo que quieren hacer con el colegio ahora. No, yo creería que no, mis patrones, los patrones no aceptan a veces eso, el tema es que, ¿qué hago? ¿Me quedo sin trabajo después para buscar otro trabajo que me den? ¿Ese horario cómo hago? Ese es el tema, que tendría que trabajar de 8 a 2 de la tarde y ¿quién va a querer? ¿Quién le da trabajo a esa hora? O sea, aparte no hay trabajo, no hay trabajo, la verdad que nos perjudica muchísimo la situación, todo esto nos está perjudicando a todos. Soy mamá sola, soy mamá soltera con mi hijo, tengo 4 hijos, 2 vienen al colegio, bueno, los otros 2 ya son adolescentes, pero la verdad que me perjudica muchísimo. Sí, porque trabajan ellos también, no puedo tampoco depender de ellos, ni tampoco puedo andar buscando a alguien, si pago a una niñera o a alguien que los venga a retirar el colegio, ¿qué hago? O sea, trabaja para eso, la verdad que no me conviene. ¡Gracias!